Derecho No vienes a Altair, verdad? No, no Ya van 3 rounds, yo creo que ya está listo Sí, sí Ok Altair, ah, ¿cómo? ¿Crono? Ok, 4x4 Acá afuera ¡Completa el silencio! ¡Piedra, papá! ¿Cómo lo haces? ¡Crono, tijera! ¡Piedra, tijera! ¡Piedra, tijera! ¡Burgos! ¡Ok! ¡Son cronos, tijeros! ¡Puta! ¡Puta, papá! Ok, inicia más ¡Papá! ¡Papá! 4x4, capela Así que lo único que les voy a pedir es silencio Sí Ya, no interrumpan ahí Cal Silencio Gracias Y cerramos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Que Cronos gana Me parece que eso nadie me lo dijo ¿No? Y si él cree que lo hace De verdad, yo sí que lo corrijo Rapero, me suenas a veces bien Pero a veces no estás tan prolijo Es irónico que te llames Cronos Y sea yo el que me come a mis hijos ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo el MC? ¿Sí? ¿Qué dijo? El señor le dijo a la escena porno Deja que los niños vengan a mí Ok ¿Te dolió? Saliva Que me inflan de más Por si no sabías Un globo así se impulsa para arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le da miedo en la plaza Rapero de tarima Para arriba O sea Hiroshima Nooo Nooo ¿Sabes qué pasa hijo de perra? La ironía es que Hiroshima y Nagasaki Si tenían una buena guerra Nooo Nooo ¿Sabes qué es lo que pasa? Pedazo de topo Tú subes como palmera Pero caes como coco ¿Qué dijo acá José? Y esa mierda de montaña ¿Quién de estos te la enseñó en el anime? Nooo Ay 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 No 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 Qué galán Qué galán Tú vas a ganar un título Mister Satan Nooo ¿Sabes por qué soy Mister Satan? ¿Por qué? Porque me subo en la nube y me la vivo igual Nooo ¿Sabes qué es lo que pasa en el freestyle? ¿Qué? Estoy tan en el cielo que me llaman Tau Tau Pai Pai Ooooo Ay 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 Buena buena Ay 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 Dale Replik El único de Terry Club Eso fue acá tu amigo Replik o Sadik Oh 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 Bueno 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 Ay ay normal normal Me acabo de equivocar También fueron ellos y ellos Es que mi tío si sabe apoyar ¿Cómo? Ooooo ¿Sabes qué es la ironía de este muerto? Que primero se nos burla Y después se queja sabiendo que tiene el culo abierto Es que Perrito mi equipo también te da buen apoyo ¿Sí? Pero es que es difícil gritarles si ustedes no preparan un buen pollo Oh Ay si que galán No probamos un buen pollo El 25 si quiero yo te invito un pan Ok Ay 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 Y si quieres bueno yo te gano relajado Yo solamente vine a comprobar que los gusanos de la gran manzana viven de este lado Oh Bueno bueno Ya viste como es envidioso el bobo El me va a dar un pedazo de pan Yo soy Jesucristo porque lo hago para todos ¡Vamos! ¡Vamos! Por eso te mato compadre Hoy no van a beber vino Hoy haré yo ver sangre ¡Vamos! ¡Vamos! Haré a beberse sangre ¡Qué bueno! Me ganas en la capela Tú eres Jesucristo Esto es Estados Unidos Yo no te dejo entrar en mi escuela ¡Oh! 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 ¡Ay no! ¡Oh! ¿No lo entiendes? Bueno eso es veloz Tú eres un niño en la escuela de Estados Unidos en un retarded bus ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¿Dónde está el ruido mi gente? ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¡Buena! ¡Buena! Ok Es lo que los jueces se deciden ¡Batallo ¡Batallo! Batallo 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 Vamos. ¡Banissima! Apoyen a sus equipos Yo soy de los dos baby ahh Qué bueno ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡A la vuelta todos juntos! ¡3! ¡2! 2, 1, réplica, buena, buena, vamos, 4x4, 4 entradas, 4x4, 4 entradas, con beat o así, con beat, dale crono, sin beat porque me asoraron, ok, inicia crono, termina el match, vamos, 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 van arriba, mano arriba, 2, 1, Yo no mato, yo no mato, porque te me encaras si yo tengo hijo para rato, yo soy un viejo del Quijote, tengo 60 y te llevo 4, porque te me encaras, porque te encaras, porque te encaras, zarado, y después me dicen que soy yo el perrito asustado, que te paso pedazo de aguevado, después de esta coquilla sos perrito mojado, ay no, pero acá tu no tienes el paisaje, tu eres un perro medio a coraje, Y te arde, tu eres coraje, porque no miras la cara de tu padre, que te paso, por eso eres una fea tan mal, yo dije soy 64 en verdad, el dijo si de las dos, porque se las quiere mamar, yo soy jachito, porque si muero, muero, siento leal, vamos, 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 esta mierda la tengo que explicar, si yo dije por los dos, porque freestyleo y estoy haciendo un cypher musical, pero no te entendido, no, pero por eso no sos tan bueno, el freestyle es mundial, pero acá representas un terreno, por eso no escuchas mis plegarias, no has entendido, la competencia se llama Aria vs. Aria, ay si, pero que ha pasado, no he entendido, porque yo no vine preparado, Ellos novato, ay que quiere, estás comiendo de tu formato, no me estoy comiendo de mi formato, porque es el formato que jamás yo me he tenido preparado, es el formato que yo he pisado, el mismo que disfrutí de corazón, inventes improvisado, Bueno, 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 bueno ¡Vamos! 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 ¡Juraos! ¡Ok! ¡Todos juntos! ¡3, 2, 1! ¡Se la lleva Max por favor! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, perro!